El área del conocimiento del observatorio quiere promover la diseminación del conocimiento de la EXPEA, especialmente todo aquello relacionado con la mejora y su evaluación. Tenemos diferentes herramientas, las revistas científicas sobre experiencia del paciente, también las sesiones clínicas periódicas mensuales que realizamos con una participación muy multidisciplinar, también los informes que realizamos de todos los proyectos y finalmente la interacción con todos los profesionales del centro que hacen su participación con la experiencia paciente.